Camino Camino Jesús es el camino Él solo nos lleva a la vida Resídanse pues hermanos Vamos caminemos todos Por ese camino angosto Que lleva a la vida eterna Camino, camino Jesús es el camino Camino, camino Jesús es el camino Él solo nos lleva a la vida eterna Él solo nos lleva a la vida eterna Decidan pues hermanos Vamos por el camino Decidan pues hermanos Vamos por el camino Siguiendo las huellas Que Jesús nos dejó Siguiendo las huellas Que Jesús nos dejó Levántense hermanos Vamos todos con Jesús Levántense hermanos Vamos todos con Jesús Veremos la gloria La gloria de Dios Veremos la gloria La gloria de Dios La Biblia nos dice Jesús es el camino La Biblia nos dice Jesús es el camino Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Levantémonos hermanos Vamos todos con Jesús Caminemos Pelemos la buena batalla Juntamente con Jesucristo Aleluya Sigamos peleando La buena batalla En todo tiempo Que suene tus palmas Vamos con gozo Y alegría Y camino Camino Jesús es el camino 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 Jesús es el camino El solo nos lleva A la vida eterna El solo nos lleva A la vida eterna Decidón pues hermanos Vamos por el camino Vamos por el camino Decidón pues hermanos Vamos por el camino Siguiendo las huellas Que Jesús nos dejó Siguiendo las huellas Que Jesús nos dejó Levantense hermanos Vamos todos con Jesús Levantense hermanos Vamos todos con Jesús Veremos la gloria La gloria La gloria De Dios Veremos la gloria La gloria De Dios Vamos hermanos Vamos hermanos Con gozo Sigamos peleando La buena batalla Música 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 ¡Gracias!